Con esta ceremonia, con esta celebración, el Señor ha tomado posesión nuevamente de esta su casa. Esta casa permanecerá abierta esta noche hasta las doce de la noche y mañana será abierta a partir de las seis de la mañana para que todos los domingos tengamos nuestro rato de adoración. Te recuerdo, es importante que se anoten en sus horarios para que no dejemos solo al Señor Jesús sacramentado y lo más pronto posible podamos nosotros tener aquí este templo abierto las veinticuatro horas para que desde aquí el Señor escuche nuestras oraciones, escuche y reciba nuestra acción de gracias y lo acompañemos. Me voy a permitir también aquí en la presencia de Jesús sacramentado y con la venia del Señor mismo hacer notar para ustedes solamente algunos detalles de los trabajos que se realizaron aquí en este santuario. Los principales trabajos que se realizaron fueron la colocación de vitrales emplomados de acuerdo a la técnica de hace más de ciento cincuenta años. Estos vitrales emplomados son originales para este santuario. El altar de cantera de 1909 ha sido restaurado en su totalidad. Le faltaban algunas piezas, han sido repuestas, quienes lo recordarán, faltaban algunas piezas, han sido repuestas, ha sido limpiado y ha sido sellado este altar de cantera. Las puertas de madera han sido restauradas y también el piso, lo que es el cruceo, ha sido renovado para que soporte mejor el tráfico de la gente. Han sido colocadas estas excusas de cristal para dejar el polvo y el ruido afuera y además también se han incluido rampas de acceso universal. Estos son solamente algunos detalles, nos faltan algunas otras cosas, el sonido, el fuego y bueno, pronto estaremos disfrutando de un aire acondicionado mucho más eficiente. También hay un donante de aquí mismo, de Guadalupe, que ha donado esto para el Señor de la Expiración. La corona del Señor de la Expiración lleva ahora unas amatistas. La amatista es una piedra de color morado, el color morado es el color del Señor de la Expiración. Es la misma corona que el Señor traía, pero la Virgen del Roble le donó al Señor de la Expiración estas amatistas que han sido colocadas en su corona. Por eso el Señor de la Expiración use en su corona estas piedras que la adornan. Pues bien, el Señor Jesús sacramental se quedará aquí, en el corazón de Ciudad Guadalupe, desde hoy y para siempre. Que viva Cristo Rey, que viva el Señor de la Expiración, que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que viva el Señor de la Expiración. Viva Cristo Rey, que viva el Señor de la Expiración. Viva Cristo Rey, que viva el Señor de la Expiración. Gracias por ver el video Gracias por ver el video